Yo confío en el Señor, que tu misericordia sea mi gozo y mi alegría, porque te has fijado con bondad en mi aflicción. Oremos hoy por las personas que por la pandemia están comenzando a sentir algunos problemas económicos, porque no pueden trabajar y todo esto recae sobre la familia. Oremos por la gente que tiene este problema. Este padre pide la salud para su hijo. Señor, esto nos reprocha un poco a todos. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario, en vez de callarse y estar en silencio, le rebate y le dice, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Y Jesús le responde, ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Son tres cosas para hacer una verdadera oración. La primera es tener fe. Muchas veces la oración es solamente oral, de la boca hacia afuera. Es una fe débil que no viene del corazón. Otro papá, el del hijo endemoniado, cuando Jesús le dice, todo es posible. Pero el papá, como dice, yo creo, pero acrecienta mi fe. La fe en la oración, orar con fe, sea cuando rezamos afuera, cuando venimos aquí, cuando vayamos al Señor, no la fe de costumbre. Estemos atentos en la oración, no caer en la costumbre de no tener la conciencia de que está ahí el Señor, de que estoy hablando con el Señor y de que Él es capaz de resolver el problema. La primera condición para una verdadera oración es la fe. La segunda condición que el mismo Jesús nos enseña es la perseverancia. algunos piden, y bueno, luego no llega la gracia, y no tienen esa perseverancia. En el fondo no tienen necesidad o no tienen fe. El mismo Jesús nos enseña la parábola del Señor que va al vecino a pedir el pan en la noche, la perseverancia de tocar la puerta, o ese otro ejemplo del juez insensato que insiste, 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 la perseverancia. Fe y perseverancia van juntas. Si tienes fe, tú estás seguro de que el Señor te va a dar eso. Si el Señor te hace esperar, uno sigue tocando, tocando, y al final el Señor te dará la gracia. Pero no lo hace el Señor esto para que se haga al importante, o para decirte que esperes, sino que tomemos las cosas en serio, tomemos las cosas en serio. La oración, no como los papagayos, que hablan y hablan y no dicen nada. El mismo Jesús nos llama la atención, nos dice, no sean como los paganos, que crean en la eficacia de la oración y en las palabras, muchas palabras. Ahí hay que estar perseverantes en la fe. La tercera cosa que Dios quiere de la oración es la valentía. Alguien puede pensar, se necesita valentía para rezar. El coraje de estar ahí e ir adelante. Es más, es casi, no quiero decir una herejía, como amenazando al Señor. La valentía de Moisés, ante Dios que quería destruir a su pueblo, y a él hacerlo jefe de otro pueblo. No, yo con el pueblo. La valentía, la valentía de Abraham, cuando negocia la salvación de Sodoma. Si fueran 30, si hubieran 20, si hubieran, estar ahí, la valentía. Esta virtud de la valentía se necesita mucho, no solamente para la sacción apostólica, sino también para la oración, fe, perseverancia y valentía. En estos días que es necesario orar y orar más, pensemos en el Señor y oremos así, con fe que el Señor puede intervenir, con perseverancia y con valentía. El Señor no defrauda, nos hace esperar, toma su tiempo, pero no defrauda, fe, esperanza y valentía.